Y bueno parceros, en esta oportunidad vamos a reaccionar a señor Jota, algo que les puedo decir de este creador de contenido es que pertenece al clan AMK, en este clan está Ackman, que no sé si es el líder del clan, en este clan también estuvo Brokem y creo que Lotex también llegó a estar en el clan o pertenecen al clan, la verdad no sé si actualmente estén dentro del clan, pero pues este clan es un clan competitivo que normalmente está jugando torneos donde pues tienen la posibilidad de ganar dinero, así que lo que veremos a continuación será la participación de señor Jota en diferentes torneos, donde pues se está enfrentando a jugadores muy buenos y a otros clanes que también se dedican a eso, así que el nivel es bastante alto y pues nada veamos cómo solucionan esos problemas en esas diferentes jugadas que vamos a ver a continuación. Vamos a iniciar con este clip donde se enfrenta a toda esta escuadra él solo, todo su equipo ya fue eliminado y quiero que vean muchachos cómo sale esta situación tan complicada, recuerden que estos son scrims, salas privadas donde están participando por dinero, así que pues la mayoría de los jugadores son clanes competitivos por decirlo de alguna manera, que pues se dedican a participar en estas salas privadas, en estos torneos que no son oficiales, pero de todas formas llaman la atención de muchísimos jugadores que son muy buenos y que se dedican principalmente a esto. Bueno, vemos que lleva siete bajas por el momento, no eliminaba a nadie del equipo contrario, pero aquí tiene una situación muy complicada y quiero que vean cómo resuelve esta situación porque realmente se ve el nivel que tiene, no solo, bueno ahí está en una situación complicada, no solo el nivel que tiene en cuanto a precisión, puntería y por eso, sino la forma en que piensa, eso es algo muy importante entre todos los jugadores, no importa si son competitivos o si tienen que haber ese contenido, qué buen escopetazo le acaba de pegar ahí, eso es lo que hace la diferencia normalmente entre un jugador bueno y un jugador casual o un jugador promedio, la forma en que resuelve la situación es un tremendo escopetazo que nos lleva a nadie, a pesar de que está con poca vida, sigue manteniendo el control de la situación en todo momento, no se asusta, no piensa en campear, mira, acabó esa escuadra, de forma impresionante y yo creo que el control de los nervios y todo es bastante alto, porque en estas situaciones no puede ponerse a asustar, tremendo, tremendo como salió, es tan complicada, creo que eliminó a cinco jugadores o cuatro, si fueron cuatro. Bueno, parceros, vamos a reaccionar a otro clip en un torneo, en este caso, señor Cota está jugando con Ackman, que también pertenece al clan de Brokem, si no me equivoco, es el dueño del clan al que pertenece o pertenecía a Brokem, no lo recuerdo, no tengo muy claro ese tema, AMK creo que se llama el clan al que ellos pertenecen o pertenecen, pertenece, en este caso, señor Cota está jugando con Ackman y pues vamos a ver cómo resuelven este final de partida, en el cual pues es un torneo por 500 euros, así que hay muchísimos jugadores competitivos de BR, hay muchísimos jugadores para hacer un final de partida, la zona está súper pequeña y ya todavía quedan 30 jugadores, así que es una locura cómo juegan este tipo de torneos porque no se van como locos a hacer kills, sino que obviamente la intención es llegar al primer puesto para poder llevar sus premios, aún así tienen que pelear, como se pueden dar cuenta, hay pasos, hay disparos por todo lado y toda la escuadra está unida, como normalmente se tendría que jugar, no están separados, todos están tratando de cubrir diferentes zonas para que obviamente no les lleguen por la espalda y los tomen por sorpresa. Mira, es una auténtica locura esto, muchísimos jugadores en una zona tan pequeña, ya se va a cerrar al último círculo y mira, mira cómo los atacan, les llegó una escuadra y aún así lograron defenderse muy bien, y están jugando con armas del piso también porque supongo que no habrán tenido la oportunidad de ir por los drops, pero es impresionante cómo juegan este tipo de torneos, muchachos, principalmente porque no van a regalar, se juegan muy diferente a cómo jugaría una persona que está acostumbrada a jugar partidas públicas, que siempre va a ir buscando gente, tratando de hacer la mayor cantidad de kills posible, aquí de verdad juegan de una forma muy distinta, priorizando obviamente quedar en un buen top y ganar la partida, que es lo importante, por eso no se enfocan en jugar de esa manera tan tryhard como jugarían las partidas públicas, además de que no se pueden confiar porque los enemigos son también muy buenos. Ok, no mostró el final de la partida, no entiendo por qué hizo eso si estaba bastante bueno, no mostró el final de la partida, pero bueno, tenemos otro clip que supongo que también hace parte del torneo, no lo sé, bueno acaba de eliminar a ese, ojito cómo eliminó a ese man, eso me parece, vamos a mirar otra vez cómo eliminó a ese jugador, listo, eliminó a ese, a la bestia, no sé si es por la calidad o qué, pero yo no veo, pero yo quiero revisar eso, no sé si es por la calidad gráfica o porque pues al subir el video pierde calidad, pero veamos, a ver, él sabe que hay un jugador, sí, se alcanza a ver cómo, no se ve la sombra porque no juegan gráficos altos, pero sí se ve, sí se ve la distorsión que genera, sí se ve la distorsión que genera el, el poltergeist, buena, buena, tremenda reventada que le pegó a ese poltergeist ahí, listo, continuemos a ver qué pasa en, en esa, en esa otra partida, ¿no? porque en la, en la anterior no nos dejó mirar el final, no nos dejó ver cómo, cómo ganaron o cómo los eliminaron, a ver, por lo que estoy viendo en los, por lo que estoy viendo, en el nombre de todos los integrantes, eh, señor J también pertenece al clan AMK, sí, mira, no sé si es el clan de ACMA, o sea, el clan al que pertenece o pertenece a Broken y Lotex, pero señor J también pertenece a ese clan, obviamente son jugadores muy buenos, yo creo que ya todos conocerán también, mira, tremenda jugada que le hizo ahí con una metralladora ligera, tremenda jugada, es que con cualquier arma, hacia la arriba, bueno, ahí lo alcanzaron a arribar, pero es que ya estaba tocadísimo, sí, o sea, el clan AMK está participando en un torneo, por 500 euros, así que, obviamente, todos son miembros del mismo clan, todos estos cracks también son creadores de contenido, o bueno, la mayoría de ellos, ¿no? De entre los más conocidos, pues está, está ACMA, que también, pues, es un jugador muy bueno, y, pues, a señor J no lo conocía, la verdad, hace muy poco me aparecieron sus videos, y yo creo que los más conocidos, o los más destacados del clan, esto, AMK sería Broken y Lotex, por, pues, por las jugadas que hacen, y por toda la popularidad que han obtenido durante estos últimos años, ¿ok? Armas de drop, solo tienen la escopeta, pero todavía quedan muchísimos jugadores, como les decía, se nota que en este tipo de salas competitivas, donde compiten por dinero, obviamente, y se enfrentan a diferentes planes dedicados a esto, la gente se cuida demasiado, o sea, no juegan de manera, como veríamos, un gameplay de una persona que está jugando una sala, una sala no, perdón, una partida, una partida pública, es que en las públicas simplemente van a buscar kills, para poder sacar contenido, en esto priorizan obviamente ganar la partida, qué buena, qué buena, una buena posición y reventadísimo, acabaron de derribar, a su compañero número uno, veamos que lo puede salvar, qué buen tiro, qué buen tiro con esa escopeta, no sé muchachos, muy interesante, la verdad no sabía que el señor J, pertenecía al mismo clan, en el que estuvo, o en el que está Brocken, es un excelente jugador, obviamente todos los de ese clan, son jugadores que se destacan demasiado, en la mayoría de sus videos, pues se está jugando torneos, así que siempre van a encontrar contenido, donde se está enfrentando a jugadores muy buenos, así que si quieren pasar por su canal, pues ya saben, ahí en el comentario fijado, tienen el link, y pues sin nada más que agregar muchachos, espero que el video les haya gustado, si es así no olviden dejar un like, y suscribirse, para que no se pierdan el resto del contenido.